Recuerdo que al llegar me miraste Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos Los primeros boleteos Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Y que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Me erdo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Mis anclajes no pararon Tus instintos Ni los tuyos Mis quejidos Y dejo correr mis tuercas Y que hormigas me retuerzan Quiero que no dejes de estrujarme Sin que yo te diga nada Que tus llamas sean legañas Enganchadas a mis vértices Disfrazo de ti Disfrazo de ti Disfrazo de ti Y te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Guardo el agua por ti Y te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se pueden dormir No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro de los Nuestra incómoda postura Se dilata en el espacio Se me hunde el dolor en el costado Y se me nublan los recodos Tengo sed Y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos En esta habitación gris Vuelvo el agua por ti Te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos Que no se quieren dormir Moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Y las palabras se me atrancan Me vacían las entrañas Fijo que no sé que no he sabido Fijo que no me gusta estar contigo Y al perderme entre mis dedos Te recuerdo sin esfuerzo Me moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.